Hola, soy Alex, bienvenidos a mi canal de YouTube, No Scuses Training. Hoy vamos a hacer CrossFit, sí, para entrenar todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Vamos a empezar, no necesitas nada más que unas pesitas para los brazos, mancuernas, botellitas con arena, con agua, bolsas cargadas con algo, libros, lo que tengas por ahí. Y una elevación, si tenés a mano tu sofá, utilízalo. Vamos a empezar con el primer ejercicio, van a ser tres combos, los repetimos sin descanso y la pausa van a ser 45 segundos, manteniendo en plancha, ¿vale? Así, tres veces y acabamos. Venga, voy a empezar. Vamos a hacer el primero que es Barpee y cuando estamos arriba, Lunge, ¿vale? Ocho de estos. ¿Preparado? Venga, abajo. Barpee, flexión, arriba y Lunge. Barpee, flexión, arriba, Lunge con otra pierna. Tres. Cuatro. Venga, cinco, tres más. Seis. Siete, el último. Y ocho. Coge las pesitas. Vamos a hacer sumo squat. Acordate, sumo squat es piernas un poco más abiertas del ancho de caderas. Las puntas de los pies miran hacia adelante. Quedamos en sumo squat y hacemos tres. Uno, dos, tres. Echamos las puntas de los pies hacia afuera. En la misma posición, cadera baja, presa hacia arriba. Esa es una repetición, ¿vale? De esto vamos a hacer seis. Venga, sumo squat. Uno, dos, tres. Plie. Uno, dos, tres. Sumo. Uno, dos, tres. Plie. Uno, dos, tres. Puedes levantarte, colocarte otra vez en sumo. Y volver a bajar. Uno, dos, tres. Plie. Uno, dos, tres. Sumo. Venga, dos más. Sumo squat. Uno, dos, tres. El último. Uno, dos, tres. Cambiamos. Coge la elevación. Vamos a hacer flexiones elevadas a una pierna. ¿Vale? Vamos a hacer. Levantamos una pierna. Flexión. Rodilla. Al codo de su mismo lado. Y patadas afuera. Seis de estos. Rodilla al codo. Patadas afuera. Venga. Uh. Rodilla al codo. Patadas afuera. Quien no puede con la flexión de una pierna, la hace normal. Y luego llega. Rodilla al codo y patadas afuera. Uh. Dos más. Venga, el último. Bien. Ahora. Pausa. ¿Qué dirás? Venga, vamos a descansar ya. Vamos a descansar pero en plancha, ¿vale? 45 segundos y iniciando. Colócate que pongo el temporizador. Ya, amigo. Ya. Uh. Aguantando en plancha. La plancha la puedes hacer como estoy yo. La puedes hacer con los brazos estirados. Que es un poco más sencilla. La puedes hacer apoyando las rodillas también. ¿Vale? Si sos un pro, la podrías hacer con una elevación en los pies. 15 segundos. Venga, no queda nada. Aguanta ahí. 10 segundos. Ya acabamos. 3, 2, 1. Ya acabamos. Y volvemos a empezar. Claro que sí. Barpi, venga. Venga. Uno. 2. 3. 4. 4. 4 más. Venga. 5. 6. Si tenés que hacerlo todo sin saltar. 6. Hacerlo sin saltar. No pasa nada. Lo importante es que lo aguantes. Y que tengas tus pulsaciones altas. ¿Vale? Esto es alta intensidad. Tenemos que subir las pulsaciones. Vamos a hacer el zoom squat. Venga. Presa adelante. 2. 3. Plie squat. Presa arriba. 2. 3. Zoom. 1, 2, 3. Plie. 1, 2, 3. Uf. Abajo. 1, 2, 3. A los lados. 1, 2, 3. Venga. 3 más. Plie. Y arriba. 2, 3. 2 más. 1, 2, 3. Plie. 1, 2, 3. El último. 1, 2, 3. Plie. 1, 2, 3. ¿Te acordás que sigue? Sí. Las flexiones. ¿Por qué? Venga. Que ya la segunda ronda. No nos queda nada. Si tenés que hacerlo en el suelo, sin la inclinación, lo haces. ¿Vale? No pasa nada. Si aguantas una serie elevada y la otra, tenés que bajar al suelo. Baja. Lo importante es que sigas. 3, 4, 2 más. Venga. 5. La última. 6. El descansito. A la plancha. Pongo el temporizador. ¿Estás colocado? Le doy, ¿eh? Venga, va. Ya mismo. Controlada la respiración. Abdomen contraído. Core bien apretado. Si tenés que parar un momento, descansar y volver a ponerte en posición, lo haces. Venga. Que se pase rápido. 10 segundos. Bien. Ya está. El último. Venga, lo prometo. El último. De verdad. Ahora sí que sí. Valpis. Va. Uno. Dos. Si el barpi lo querés hacer sin la flexión, también es otra opción. Tres. Cuatro. Cinco. Tres más. Lo último. Seis. Siete. Siete. Una más. Y no lo hacemos más. Y. Ocho. Uh. Venga. ¿Preparado para el sumo squat? Vamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Plie. Uno. Dos. Tres. Sumo. Espalda recta. Sumo. Tres más. Venga. Lo último. De los squats. Y ya no lo hacemos. Ya no lo quitamos del medio. Dos más. Uh. Uh. Uno más. Uh. Uh. Ya no lo quitamos del medio. Vamos ahora. Ahora flexiones. Uh. Venga. Sin descanso. Coge aire en los segundos que te colocás. Y arrancamos. Pierna arriba. Flexión. Rodilla al codo. Patada afuera. Uh. Dos. Tres. Cuatro. Uh. Cinco. Una más. Uh. Y seis. Uh. Muy bien. Lo último. La plancha. Lo prometo. Colocados. Le doy, eh. Venga, va. Con esta plancha se acaba el día. Cortito, pero intenso. Que sí. Uh. Tienes que estar así, como yo. Reventado. Con las pulsaciones a tope. Venga. No queda nada. Uh. Uh. Un poquito más. 15 segundos. Bien. Apretado todo. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya estoy. Uh. Aflojado un poco. Relajado los músculos. Coge aire. Y. Lo que siempre te digo. Estira. Después de este video. Corta. Relaja. Respira profundo. Estira los músculos. Bebe agua. Y. También. Súper importante. Acordate de suscribirte. Así no te perdes. Ni un entrenamiento. La constancia es. La clave. Así que. Suscríbete. Si tienes todos los entrenamientos en tu mail. Los hacemos juntos. Y nos ponemos buenos y fuertes. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.